Muy buenas noches para todos. La Alcaldía de Medellín, la Agencia de Educación Superior Sapiencia, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les damos la más cordial bienvenida. Esta será una noche cargada de sorpresas, así que los invitamos a todos ustedes a que se preparen a soñar. Hoy vamos a viajar al futuro de la mano de 2.000 jóvenes que hoy le dicen sí a ver sus sueños hechos realidad a través del programa Becas Tecnologías Alcaldía de Medellín, una apuesta por la transformación de la ciudad a través de la educación superior. Hoy, como les mencionaba, tendremos una noche cargada de sorpresas y queremos invitarlos a saltar en el tiempo, a que abramos una ventana que nos permita ver este sueño convertido en realidad. Por eso, con la magia de la imaginación, los invitamos a todos ustedes a que sigamos estos números que ustedes van a ver en pantalla para que ustedes entiendan y sean ellos los que nos muestren dónde estaríamos en el año 2021, tres años después del año 2018, en una noche como hoy. Vamos con Cabezote, Noticias 2021 en 3, 2, 1, rueda. Natalia en 3, 2, 1, habla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Medellín 2021. Soy Natalia Gallo y voy a contarle los hechos más destacados ocurridos en Medellín. Vamos a iniciar con la noticia más importante del día, porque hoy 2.000 estudiantes de la ciudad que en el 2018 fueron becados por la Alcaldía de Medellín para estudiar tecnologías en las tres instituciones de educación superior de la ciudad, ITM, Pascual Bravo y Colegio Superior de Medellín reciben hoy sus grados como profesionales. Justamente nos conectamos a esta hora con Plaza Mayor. Allí está Luisa Guevara, que nos tiene los detalles de esta importante celebración. Luisa. Y esta noche nos encontramos celebrando con estos jóvenes que desde hace tres años recibieron por parte de Sapiencia becas para estudiar, para cumplir sus sueños y ellos estarán acá con nosotros contándonos un poco de cómo ha sido ese proceso y también cómo ha transformado sus vidas. Brandon Agudelo Ramírez está con nosotros acá a través de Telemedellín. Brandon, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está hoy? Me imagino que muy emocionado por sus grados. Muy buenas noches, de verdad que sí, estoy muy motivado porque esto hace años, hace tres años atrás simplemente era un sueño. Ya hoy tengo el privilegio de hacerlo realidad, ¿cierto? De verdad que esto todo fue un proceso de compromiso, de responsabilidad, de abstenerse a ciertas cosas para poder llevar a cabo ese proceso de una forma eficaz. Enviémosle un mensaje a tantas personas que nos están viendo a través de esta pantalla. Contémosle que sí se puede cumplir los sueños gracias a estas becas que brinda Sapiencia y obviamente también a la responsabilidad y a la dedicación que nosotros le ponemos a ellos. Ese mensaje va principalmente para todos, todos los que están viendo este video. Y es que sí se puede, sí se puede, simplemente es determinarse, determinarse, es eso. Qué bien, Brandon, muchas gracias. Felicitaciones. A celebrar, que le vaya muy bien hoy. Y yo espero que ustedes sigan allá en estudio con más información. Ahorita más adelante nos volveremos a ver. Muchas gracias. Natalia, habla en 3, 2, 1. Luisa, muchísimas gracias por la información. Sí se puede, ese es el mensaje más importante de esta noche. Una noche muy importante para los jóvenes, pero también para sus familias. Nosotros volvemos a conectarnos con Plaza Mayor, donde transcurre esta ceremonia. Qué rápido que pasan tres años. Eso fue prácticamente un volador. Yo creo que aquí muchos no nos dimos cuenta que rápidamente se pasa la vida. Y ya hoy, finalmente, tengo el privilegio de ser la presentadora para la entrega de los ganadores de 2.000 becas para Tecnología Alcaldía de Medellín. Hoy, 28 de agosto de 2021, con mucha alegría y orgullo estoy de nuevo aquí para la ceremonia de graduación y de ser testigos de cómo los sueños se hacen realidad. Es por esto que queremos invitarlos a que nos pongamos de pie y recibamos con un fuerte aplauso a los jóvenes protagonistas de esta noche. 2.000 jóvenes de diferentes barrios de nuestra ciudad que lucharon por sus sueños. Que no se rindieron. Que hoy están aquí recogiendo el fruto de su esfuerzo y dedicación. Para estos jóvenes que hoy nos acompañan, fue necesario hacer un recorrido por la ciudad bajo la consigna con la Alcaldía de Medellín, ya entreganando. 2.000 jóvenes de la ciudad que en Medellín sí hay oportunidades para estudiar, que la educación es el arma más poderosa para derrotar la pobreza y la ilegalidad, e invitarlos a no abandonar sus sueños. Esta iniciativa busca que los jóvenes con mayores condiciones de vulnerabilidad en la ciudad accedan a programas tecnológicos, lo que les permitirá desarrollar sus proyectos de vida con altas posibilidades de inserción laboral y seguir escalando en otros niveles de formación. En esta convocatoria, Sapiencia en articulación con las tres instituciones de educación superior del municipio de Medellín, llevó 23 tecnologías presenciales y 4 en modalidad virtual a 10 comunas priorizadas. San Antonio de Prado y Santa Elena. Este proyecto, consignado en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Medellín Cuenta con Vos, busca ampliar la cobertura en estas comunas y corregimientos, cuyos promedios de asistencia a la educación superior se encuentran por debajo del 43.56%, que es la media de la ciudad. Estos 2.000 jóvenes que ustedes están viendo ingresar en este momento al recinto de Plaza Mayor se suman a los 2.376 que ya han tenido la oportunidad de ingresar a la educación superior a través de este programa, el cual les asegura el cupo y la matrícula de los seis semestres que dura la tecnología. Aquí no solamente estamos viendo ingresar jóvenes, estamos viendo ingresar luchadores, soñadores, que creyeron en su proyecto de vida, en proyectar metas y triunfos que hoy, después de tres años, ya por fin lo están logrando. En total, fueron 41 días de convocatoria, una convocatoria ardua, que permitió recorrer cada una de nuestras 16 comunas y cinco corregimientos de nuestra ciudad. Este recorrido fue priorizado con un equipo de 30 personas que se decidieron buscar a cada uno de estos soñadores, para acompañarlos a emprender ese camino hacia la educación superior. En total, fueron 4.782 jóvenes inscritos. Y ustedes, 2.000 jóvenes que ingresan en esta noche al recinto ferial de Plaza Mayor, fueron los seleccionados para cumplir este sueño y empezar a ser parte de la transformación de Medellín. ¡Que se escuche ese fuerte aplauso! Detrás de cada uno de ellos hay sueños. Y detrás de cada sueño hay una familia que se ve beneficiada. Gracias a esta estrategia de la Alcaldía de Medellín, de la Agencia de Educación Superior Sapiencia, y por supuesto, de las instituciones de educación superior de nuestra ciudad. Hace tres años, estos tecnólogos que ustedes ven ingresar en este momento al recinto, se propusieron el sacar adelante cada una de esas tecnologías. Recordemos que son tres instituciones de educación superior de nuestra ciudad. La institución universitaria Pascual Bravo, el Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, y la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Entre más de 4.000 jóvenes inscritos, ustedes, los 2.000 que nos acompañan esta noche, han logrado culminar con éxito este camino. Un camino de luchas, un camino constante, un camino que requirió dedicación, un camino que estuvo acompañado de compañeros también, de amistades, de esa familia que también se escoge, y finalmente hoy nos acompaña. Continúan ingresando estos 2.000 jóvenes que esta noche nos acompañan, y mientras ellos van ingresando, vamos a continuar con el orden de la noche. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche, por celebrar la educación como una herramienta que dinamiza nuestra ciudad, que nos hace grandes, y que permite potenciar cada uno de los talentos que hay en los jóvenes, de nuestras 16 comunas y de los 5 corregimientos de nuestra ciudad. A ustedes, familias, gracias por acompañarnos también. Ahora, para dar inicio, queremos saludar a todos los que hoy nos acompañan, en especial al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a Margarita María Gómez, que no la veo por ahí. ¿Está o no está? Muy bien, pero también la saludamos desde acá. A la Presidente Honorable del Consejo de Medellín, Aura Marleni Arcila Giraldo, a la Directora General de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, María Clara Ramírez Ateurtúa, al Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, a Juan Pablo Arboleda Gaviria, a la Rectora del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, María Victoria Mejía Orozco, al Rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Bernardo Arteaga Velázquez, al Secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, que también está con nosotros esta noche, a los miembros del Gabinete Municipal, al Honorable Consejo de Medellín, a los vicerectores y directivos de nuestras tres instituciones de educación superior, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, a todos los empresarios que nos acompañan, al Consejo Directivo de Sapiencia, a los medios de comunicación, becarios, familias y demás asistentes. Para dar inicio a este acto, los invitamos a ponerse de pie para escuchar el himno de la República de Colombia y de nuestro departamento antioqueño. ¡Gracias! 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 impartimos y que nuestros alumnos recibirán. Pongamos a soñar, a innovar, a crear y a creer en lo que cada uno tiene para dar, como en una sinfónica interpretemos el papel del director, donde su poder depende de la posibilidad de hacer poderosos a los músicos. Despertemos esas posibilidades en cada uno de nuestros estudiantes y hagamos sonar en armonía esta orquesta que hoy se gesta aquí. Esta ciudad se está transformando, toma una decisión de la que ya no puede dar marcha atrás. Sapiencia, el Pascual Brau, el ITM, el Colegio Mayor, cada día se reinventan y hoy vemos que esos esfuerzos toman mucha más fuerza. Las instituciones educativas están en proceso de cambio, se nutren del mundo, cada vez buscan esa localidad, una visión global en una actuación local para ofrecer una educación con la más alta calidad. Gracias a la dirección de Sapiencia, a cada uno de los rectores, profesores y demás miembros del equipo, pues encaran esta responsabilidad con ahínco y esmero. De ustedes depende el futuro de nuestra sociedad. Aquí les entregamos estos estudiantes llenos de sueños por hacerse realidad. Hoy, esos que estamos felices por la ilusión de recibir en nuestras empresas todo ese talento, nos sentimos honrados de aceptar ese desafío. En el sector empresarial nos estamos movilizando y generando los espacios para tener modelos de inclusión, acercándonos a las universidades para conciliar la pertinencia de las carreras según las necesidades que tenemos. Pues vivimos en una época veloz, llena de incertidumbre, volatilidad, complejidad, ambigüedad que nos obliga a acercarnos más para poder competir con el mundo. La sociedad se debe adaptar más rápido a todos estos sucesos y convertirlos en su ventaja competitiva. Las tecnologías son y serán el mejor vehículo para apropiar este proceso de cambio. Serán aquellos conocimientos los que nos ayuden a movilizar nuestras empresas, nuestra ciudad, nuestro país y, por qué no, el mundo entero. Otros países han adoptado las carreras técnicas y tecnológicas en sus modelos productivos para insertar más rápido profesionales en sus empresas. Así, elevar su nivel, la capacidad de entregar bienes y servicios a la sociedad y tocar más personas en menos tiempo. Es una época exponencial. Y estar hoy aquí conversando sobre esto ya nos hace responsables del cambio social que nos tocará nuestras vidas. Y una vez salgamos por esa puerta, ese será nuestro pasaporte hacia el futuro. Hago parte de una organización que tiene 78 años y su fundador, don José María Acevedo, que cumplió 99 años de vida, todos los días va a trabajar. Don José estudió hasta quinto de primaria y siempre nos repite la siguiente frase. Las personas como yo, que nunca estudiamos, estamos condenados a estudiar toda la vida. Y así fue. Don José hizo cursos de electrónica por radio, por correspondencia. Siempre buscó, así como ustedes, la mejor versión de sí mismo. Hoy, la diferencia es que don José solo contaba con un alicate y un destornillador. Nosotros tenemos dos mil becas para este futuro. Las puertas del porvenir están abiertas. Atravesémoslas sin miedo. Emprendamos juntos esta aventura del conocimiento cogidos de la mano. Pues si vamos solos, tal vez lleguemos más rápido. Pero si lo hacemos juntos, llegaremos más lejos. Gracias a las empresas que están dispuestas a recibir a nuestros estudiantes, sea como empleados, emprendedores o prestadores de servicios, que van a dar la oportunidad de conocer los entornos competitivos en que se enfrentan y hacer de este proceso viable de manera coherente y decidida. Hoy, esos que estamos felices por tener una oportunidad que se conecta con nuestro propósito. Ustedes, los estudiantes, entendemos que hacer las cosas de la mejor manera nos traerá los mejores frutos, que reconocemos que buscar la excelencia es la forma adecuada de proceder. Sabemos que donde hay educación no hay distinción de clases, como decía Confucio. Y hoy miramos hacia adelante con los ojos llenos de brillo, de esperanza a este camino del conocimiento y suena la música, así como la del himno nacional del progreso a nuestro paso. Hoy estamos felices, pues nos enfrentamos a este camino con integridad, compromiso e ilusión. No será una cuestión solamente de aptitud, sino de actitud. Gracias a ustedes, los estudiantes, por ser la semilla del futuro que hoy cultivamos de esperanza, que cosecharemos juntos. Son ustedes los que llevan la bandera y la transformación. Vívanla intensamente, sientan cada día, aquí y ahora, dado que no hay época más maravillosa que esta de estudiantes. A ustedes, las familias, que son nuestro motor, que son los que día a día hacen que nos levantemos con esa fuerza, que se ven hoy orgullosos, sean padres, hijos o hermanos, gracias por acompañarnos. En medio de noches oscuras se ven luces de ensueño, esas que sólo juntos podemos presenciar. Y como dijo Fausto, también esta noche tierra permaneciste firme y ahora renaces de nuevo a mi alrededor. Y alientas otra vez en mi la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Este tipo de proyectos los construye la Alcaldía de Medellín con aliados estratégicos que le apuestan al crecimiento de la ciudad. Por lo anterior, queremos invitar a que se dirija a todos nosotros la Presidenta del Honorable Consejo de Medellín, Aura Marlene Arcila Giraldo, quien desde el inicio ha creído firmemente y apostado a la materialización de este programa como herramienta de gran valor estratégico para superar problemas públicos como la desigualdad, la pobreza, la exclusión social por medio de la educación. Muy buenas noches y un saludo a todos los becarios y al señor alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga. A mis compañeros y colegas honorables concejales y concejalas presentes. Señor Secretario de Educación, doctor Luis Guillermo Patiño Aristizábal. A la directora de Sapiencia, doctora María Clara Ramírez Atehurtúa. Al rector de la Institución Universitaria Pascual Brado, doctor Juan Pablo Arboleda Gaviria. A la rectora del ITM, la doctora María Victoria Mejía Orozco. Al rector del Colegio Mayor de Antioquia, doctor Bernardo Arteaga Velázquez. Al director de Talento Humano e Innovación de ASEP, doctor Lucas Yepes Bernal. A los miembros del Gabinete Municipal presentes. Al equipo de funcionarios de Sapiencia y de las instituciones de educación superior que hoy nos acompañan. A los becarios y sus familias. A los empresarios aliados estratégicos. A los representantes de los medios de comunicación. Amigos y amigas todas. Qué alegría me da la vida de estar aquí. Y sobre todo, volverlos a ver. Que nos volvamos a ver todos. Ese fue el compromiso. Ese fue nuestro reto común. ¿Lo recuerdan? Fue el 28 de agosto de 2018. Hace tres años. Fue un mes caluroso. Fue el año del mundial. Francia había quedado campeón. El nuevo presidente de Colombia tenía unas pocas semanas de posesionado. Fue unos pocos días después de la feria de las flores. Y lo que más recuerdo yo es que fue un día tan importante. Fue un día maravilloso. Histórico. Aquella noche se entregaron las becas tecnologías a la alcaldía de Medellín. Miren esta foto. ¿La recuerdan? ¿Está la foto o no? ¿Por qué no la veo? Miren esta foto. ¿La recuerdan? Son ustedes. Somos nosotros. Ahí está ya. Bueno, sí, porque quiero... Miren esta foto. ¿La recuerdan? Nada. Bueno, quería estar segura porque es que ese es un relato bien bonito. Miren esta foto. ¿La recuerdan? Somos ustedes. Somos nosotros. Miren bien la fotografía. Quizás no pueden identificarse detalladamente los rostros de cada uno porque eran más de dos mil jóvenes seleccionados con ese gran privilegio de recibir aquella beca. Allí están ustedes, los estudiantes, y allí están sus familias y seres queridos. Todavía me conmueven en la memoria todos esos rostros de alegría, de entusiasmo. Eran los rostros del futuro, las caras de esos estudiantes que con su inteligencia y capacidad habían logrado el cupo para adelantar estudios de base tecnológica. Todos sabíamos que ese era el camino del futuro. Sabíamos que la educación era una fuerza transformadora como pocas y que la educación de base tecnológica era una puerta abierta a una nueva vida, a una vida mejor. Aquella noche veíamos que era verdad, que se cumplían los sueños, que estudiar con una beca sí era posible. Y más aún, aquella noche con esas becas iniciábamos un camino con la Alcaldía de Medellín y Sapiencia para afrontar todos juntos los males de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social a través de la educación. Esa noche en Plaza Mayor brillaban los ojos de los estudiantes, palpitaban los corazones de sus papás. Todos estábamos emocionados y esa noche, esa misma noche hicimos un compromiso. Que volveríamos a estar todos juntos, que nos apoyaríamos mutuamente, que uniríamos esfuerzos, que la Alcaldía, Sapiencia, las instituciones educativas, el Consejo de Medellín, los papás y mamás, las familias, los amigos, el sector privado, todos, todos haríamos cuanto más pudiéramos para apoyar a estos estudiantes. Y que todos y cada uno de los estudiantes harían su mejor esfuerzo, sacarían lo mejor de sí mismos para finalizar sus estudios. Esa noche nos prometimos que no sólo era empezar, sino terminar, llegar al final, graduarse. Y por eso estamos aquí esta noche, porque con el esfuerzo y compromiso de todos lo hemos logrado. Es el 2021 y estamos aquí juntos de nuevo, porque los sueños se pueden hacer realidad y porque nuestros jóvenes estudiantes son valientes y abrieron las puertas del futuro. Ahí está la foto. Felicitaciones. Dios los bendiga. Por supuesto que recordamos esa foto, presidente Abraham Arlen, y claro que lo recordamos. Es que tres años pasaron tan rápido y ya vemos a todos estos chicos listos para graduarse. Muchas gracias. Vamos con Cabezote, Noticias Medellín 2021. En 3, 2, 1, rueda. Nati, vamos en 3, 2, 1, habla. Continuamos en Noticias Medellín 2021 y así transcurre esta importante ceremonia de estos dos mil jóvenes que hoy le dicen sí a ver sus sueños hechos realidad. Pero ustedes saben quiénes fueron importantes, fundamentales en este proceso, pues las familias. Por ello vamos a tomar un testimonio tomado del 2018, donde padres, madres y también los hermanos expresaron la importancia de hacer parte de este proceso. Bueno, estoy estudiando construcciones de acabos arquitectónicos en el ITM, pero quiero seguir estudiando ingeniería civil. Me di cuenta porque tengo dos compañeros que estudian en el ITM y me dijeron que estaban en las becas. A mí me ha gustado toda la vida mucho, mucho estudiar, no me gusta quedarme sin hacer nada y tengo el privilegio de estudiar y no tener que trabajar. Entonces yo voy a estar dedicada al 100% al estudio. Cuando ella me dijo, yo llegué a trabajar y ella me dijo, mamá, me gané la beca. Y yo, uy, qué rico María, pues, delicioso, pues. Entonces, es algo muy lindo. Nunca pierdan la esperanza. Si uno quiere estudiar, hay muchísimas formas en todas partes. A usted le ayudan a estudiar. La alcaldía, Sapiencia, es una entidad muy buena para el estudio. Entonces no hay como un factor que diga, no, es que yo no voy a estudiar porque no tengo plata o algo así. Una niña muy linda, buena persona, excelente ingeniera va a ser y transparente. Nasty, en tres, dos, uno, habla. Pues ustedes ya lo vieron. ¿Cómo están esas familias hoy? Están felices, orgullosas y sentadas también entre nosotros, viendo cómo ese testimonio que ustedes acabaron de ver se hace hoy realidad. Pues volvemos nuevamente a conectarnos con Plaza Mayor, donde en pocos minutos se va a desarrollar uno de los momentos más especiales de esta velada. Hola, es momento de continuar avanzando en la noche y de sin más preámbulos iniciar a cumplir sueños. Este momento, chicos, dos mil jóvenes que han sido seleccionados, que nos acompañan esta noche, debe permanecer en sus memorias como el inicio de un gran proyecto de vida. Invitamos en este momento a pasar al escenario al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, a la presidenta del Honorable Consejo de Medellín, Aura Marleni Arcila Giraldo, a la directora general de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Agencia Piencia, María Clara Ramírez Atehortúa, al rector de la institución universitaria, Pascual Bravo, Juan Pablo Arboleda Gaviria, también a la rectora del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, María Victoria Mejía Orozco, al rector de la institución universitaria, Colegio Mayor de Antioquia, Bernardo Arteaga Velásquez, también al secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, al director de Talento Humano e Innovación en Industrias ASEP, Lucas Yepes Bernal, para que ellos realicen la entrega oficial del diploma simbólico, que invita a estos 2.000 jóvenes que nos acompañan esta noche a que no se rindan y a que luchen hasta el final, hasta alcanzar este gran sueño que 3 años después dará muchos frutos. Ellos soñaron, se esforzaron, superaron dificultades, esos días difíciles con sus familias, esas trasnochadas y esfuerzos adicionales. Hoy tenemos los tecnólogos que la ciudad, el país y el mundo necesitan. Para la entrega, llamaremos a tres jóvenes, uno de cada institución en representación de todos ustedes. Cuando escuchen su nombre, los invitamos a subir al escenario, recibir el diploma y nuevamente ubicarse en sus puestos. En representación de 601 estudiantes, invitamos al escenario a Caroline Leal, de la Tecnología en Gestión Gastronómica del Colegio Mayor. Muy bien. Muy bien. Bueno. Es la emoción muchachos. Ahí tenemos a Caroline en representación de esos 601 jóvenes seleccionados para la institución universitaria del colegio mayor. Ahora invitamos a Eduard Durango, de la tecnología en mantenimiento de equipos biomédicos del ITM. Eduard viene en representación de 870 estudiantes que fueron seleccionados para el ITM. Llamamos ahora a Jonathan Augusto Arenas, de tecnología eléctrica, de la institución universitaria Pascual Bravo. Jonathan viene en representación de 580 jóvenes que se verán beneficiados precisamente en esta institución universitaria Pascual Bravo. Junto con Jonathan, Caroline y Eduard, completamos esos 2,000 jóvenes que nos acompañan esta noche. Gracias por estar acá. Y a ustedes los invitamos a que pasen a la mesa principal para continuar con esta ceremonia. Quisimos en esta noche traer al artífice de este proceso por allá en el 2018 cuando ustedes apenas estaban recibiendo la beca, cuando sus familias también se encontraban aquí celebrando ese gran inicio y cuando todos nos encontrábamos felices de ver cómo nuestra ciudad se podía transformar. Hubo una apuesta, una apuesta precisamente decidida que puso de primero en la agenda y en el presupuesto, una apuesta realizada por Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín 2016-2019, un alcalde que le apostó a la educación superior de los jóvenes de la ciudad. Con ustedes, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, periodo 2016-2019. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, eso me alegra mucho. Yo también estoy muy bien y yo les puedo decir que sin lugar a dudas estar en estos espacios hoy con ustedes son de los días más felices que uno puede tener como alcalde porque realmente ver cómo se transforma nuestra ciudad. Yo quiero saludarlos a cada uno de ustedes, pero también a sus familias que los acompañan y que hoy se sienten muy, muy orgullosos. Ustedes ya vieron pues que nos acompañan unos protagonistas también muy importantes de todo este proceso, como son los concejales de Medellín. Yo quiero agradecerle a Aura Marleni, a la presidenta. Yo nunca había visto una persona que sufría tanto con una foto. Pero Aura, no había foto, pero había video y estaba mejor. De verdad, Aura, que muchas gracias. Gracias a vos por el apoyo. Gracias a los concejales que te acompañan. Las concejalas están a Talibeles, que la vi por acá ahora. Veo también a John Jaime Moncada, a Héctor Preciado, a Simón Molina. Quiero agradecerle muy especialmente a María Clara Ramírez por este esfuerzo que hace porque esta es una noche espectacular. Esto lo que es, es una fiesta. Y más la que vamos a tener ahora. Quiero agradecerle a Luis Guillermo Patiño, el secretario de Educación, a los compañeros de gabinete, a los rectores del Pascual Bravo, Juan Pablo Arboleda, a la rectora del ITM, María Victoria Mejía, al rector del Colegio Mayor de Antioquia, Bernardo Arteaga. Quiero agradecerle a Lucas de ASEP justamente también por esas palabras, a los empresarios que nos acompañan y vuelvo y digo, sobre todo a las familias que están acá. Yo quiero de verdad felicitarlos a cada uno de ustedes. Realmente estudiar a ustedes les permitirá siempre encontrar un propósito. Y lo que ustedes están haciendo hoy y van a hacer durante estos años es justamente encontrarle y darle mayor sentido a cada una de sus vidas. Yo los quiero invitar hoy a que nunca dejen de soñar. Los quiero invitar hoy a que sigan pensando siempre que lo que sueñan lo pueden lograr y que pueden hacer mucho por los demás. Esta apuesta que hacemos como alcaldía, como ciudad, es definitivamente por sus sueños, es por ustedes, por el de sus familias. Porque una ciudad con jóvenes que sueñan con llegar alto, sin lugar a dudas, es una ciudad que con toda seguridad llegará también alto. El trabajo en equipo con el sector público, el sector privado, las universidades, ha sido una de esas fórmulas mágicas que ha tenido esta ciudad para poder siempre salir adelante. Ustedes, a pesar de además todavía estar muy jóvenes, saben que Medellín es una ciudad que ha sufrido mucho, una ciudad que ha padecido la violencia como ninguna otra ciudad en el mundo. Y justamente ese pasado nos ha dejado unas huellas en nuestro presente que se manifiestan a través de la ilegalidad. Y yo quisiera hacer una reflexión con ustedes esta noche, porque esto tiene que ir más allá de la obtención de una beca o de las oportunidades que ustedes van a tener de manera individual o como familias. Yo quiero que ustedes se comprometan con la ciudad. Miren, cuando uno mira lo que hizo la mafia en la ciudad, toda esa cultura de ilegalidad, no es otra cosa diferente a que lo que hizo fue tergiversar todos los valores. Y les voy a contar un ejemplo solo de tres, para que ustedes vean el alcance de lo que generó la mafia y la cultura de la ilegalidad. Lo que es justamente la sobriedad la convirtió en opulencia. El trabajo duro y el trabajo honesto lo convirtió en dinero fácil y le quitó el valor a la vida. Y en cambio lo que hizo fue ponerle un precio a cada vida. Eso es lo que no le puede pasar a una sociedad. Y eso fue lo que nos pasó. Pero aquí tenemos justamente hoy una nueva generación representada en ustedes para, de nuevo, recuperar esos valores, para recuperar los sueños. Y yo también quisiera hacer una reflexión con ustedes y sus familias. Y es para que nos comprometamos todos como sociedad. ¿Por qué en las zonas de Medellín, donde más recursos se han invertido, siguen siendo todavía las zonas donde existe mayor violencia intrafamiliar? ¿Por qué siguen siendo las zonas donde existe más violencia contra nuestros niños, contra nuestras mujeres y más homicidios que en la gran mayoría de los casos lo ponen los jóvenes de nuestra ciudad? La transformación física en nuestra ciudad ha sido fundamental y se tiene que seguir dando. Pero para mí es más importante la transformación social y la transformación como sociedad. Todo lo que se ha hecho en la ciudad es importante, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional entre todos nosotros para transformar nuestra ciudad. Podemos transformarnos de manera física, podemos tener barrios más bonitos, podemos tener más metrocables que los vamos a tener. Ya en diciembre vamos a terminar el del 13 de noviembre, el que conecta con el tranvía de Ayacucho. El año entrante, en agosto o septiembre, siempre vamos a tener el metrocable de Picacho que le va a servir a miles de ustedes, de jóvenes de la ciudad, que viven en Castilla, que viven en el 12 de octubre y que se van a poder transportar y llegar más fácil a sus sitios de estudio, de diversión o a lo que quieran en la ciudad. Pero la pregunta es, ¿qué sirve si solo nos seguimos transformando en lo físico y no como sociedad? Nosotros, como ciudad, hoy tenemos que dar justamente un paso más allá de transformarnos socialmente. ¿Y eso qué significa recuperar esos valores? Respetar al otro. Y ese es el favor que yo les voy a pedir a ustedes. Respétense siempre entre ustedes. Quiénense mucho, cuídense mucho. Cuiden a sus familias, cuiden a sus papás. Ustedes aquí tienen a su mamá. Todos tienen a las mamás acá. Levanten la mano los que están con las mamás. Pues que no diera yo hoy por tener a mi mamá al lado. Siempre valoren la vida. Valoren las oportunidades que les da la vida. Y yo quiero decirles que definitivamente ustedes tienen que seguir trabajando para que la ciudad le vaya bien y seguramente ustedes van a lograr este gran objetivo. Y yo por eso quiero contarles que la apuesta que hemos hecho por la educación es porque yo estoy convencido justamente que la educación es el arma más poderosa para derrotar la ilegalidad y la desigualdad. Solo con educación vamos a poder superar el círculo vicioso de violencia y de pobreza que tiene nuestra ciudad. Yo quiero hablarles de un tema que para nosotros es fundamental y que este programa salió de la calle, salió del barrio, salió de la esquina. Cuando durante tantos años hemos estado recorriendo las calles de Medellín y yo llego a una esquina y veo a un grupo de jóvenes y les pregunto a uno de ellos, le digo, vos, ¿por qué estás en esta esquina y por qué no estás estudiando? Y me dicen, pues Federico, ¿para qué terminamos de estudiar décimo y once si no vamos a tener acceso a educación superior y mucho menos un empleo digno? Y justamente por eso es por lo que hemos diseñado este programa de las becas de las tecnologías y que queremos que los jóvenes de nuestra ciudad primero no se salgan de estudiar, sino que siempre tengan sueños y no pierdan justamente y no crean que hasta ahí llegaron sus alas. Hoy queremos que ustedes representen esas oportunidades de miles de jóvenes que en su momento no las tuvieron y que los que vienen a esta nueva generación las tienen que tener. Por eso seguir trabajando por la deserción académica es una de esas grandes tareas. Arrancamos el gobierno con una deserción académica de 3.39, muy alta, y hoy tenemos una deserción académica de 3.1, la más baja de los últimos 12 años, y sigue siendo alta. Y a través del programa del Colegio Cuenta con Voz vamos a seguir transformando esas realidades. Si a mí me preguntan hoy, como me lo han preguntado en algunos medios de comunicación, ¿cuál es el golpe más duro que usted le ha dado a las estructuras criminales como alcalde? Yo hoy no le respondo que son las 108 capturas de jefes de estructuras criminales, ni las más de 200, 400 capturas de personas que hacen parte de las estructuras criminales. El golpe más fuerte que le hemos dado a la ilegalidad es haber recuperado a 5.215 niños y jóvenes que se habían salido del sistema escolar. Y a eso es a lo que le tiene que apuntar esta ciudad. Y yo quisiera, para no cansarlos más, justamente hacer esta reflexión y hacer un compromiso hoy con ustedes, que hagamos un compromiso, pero no solo ustedes, sino también sus papás, sus mamás que están acá, sus abuelos. Miren, ustedes tienen una oportunidad. De acá a finalizar gobierno, desde que arrancamos el gobierno, nos propusimos entregar 10 mil becas de tecnologías, sin hablar de las becas de carreras profesionales y de todos los otros programas que tenemos. Nos propusimos generar unas herramientas para que evitemos la deserción académica y necesitamos el compromiso de ustedes. Aquí está Tomás Elejalde, también como gerente del Metro. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, veíamos que habían 12 mil 500 cupos de etiqueta estudiantil. Pues los aumentamos en 25 mil más y hoy tenemos 37 mil 500 cupos de etiqueta estudiantil. Yo quiero que ustedes los utilicen, que ustedes sean beneficiarios de esos programas y que no se nos salgan de estudiar. El compromiso que yo le quiero pedir a ustedes hoy acá, ya que tienen esta oportunidad, que es una oportunidad de oro, es que no abandonen sus sueños, que no paren de estudiar, que no se nos vayan a salir en el camino, que justamente piensen en este proyecto que estamos hablando de 2021 y que sólo va a haber un día más feliz que este en este tema y va a ser el día que ustedes se gradúen, porque eso le va a dar una gran felicidad a ustedes y a sus familias. El compromiso también es para sus familias, que nos ayuden, que se comprometan. Y yo, para terminar, voy a anunciar algo que vamos a profundizar la semana entrante con el Consejo. Yo quiero proponerle a esta ciudad que nosotros aumentemos la base de la participación de nuestros jóvenes en la educación superior. Hemos hecho una tarea muy importante como ciudad desde buen comienzo, atendiendo a los niños entre los cero y los cinco años y a las madres gestantes. Teníamos una cobertura del 68 y hoy estamos cercanos a una cobertura del 80%. Tenemos capacidad de coberturas en educación primaria, secundaria y media de capacidades del 100%. Pero, ¿qué pasa cuando se gradúan y cuando van a acceder a educación superior? El promedio hoy en la ciudad de acceso es del 43% en términos generales como ciudad. Eso significa que cada 10 jóvenes que logran terminar bachillerato en nuestra ciudad, cuatro, sólo cuatro, acceden a educación superior. Pero cuando uno mira el desbalance que existe por zonas, como en el poblado, donde uno encuentra que hay unas tasas de cobertura entre el 80 y 90%, ese es el 83, 86%, quiere decir que en esta zona de la ciudad, de 10 jóvenes que gradúan entre 8 y 9 tienen acceso a educación superior. Pero, ¿qué pasa en la zona nororiental o en la zona noroccidental, o centro oriental parte alta, o noroccidental parte alta, como la Comuna 13 de San Javier? Hay coberturas del 23%. De 10 jóvenes que se gradúan, sólo dos o tres tienen acceso a educación superior. Y vamos a presentar un proyecto de acuerdo en los próximos días al Consejo de Medellín para que hagamos un esfuerzo no sólo durante estos próximos años, sino los años que vienen y que los alcaldes que vengan mantengan la inversión en educación superior y que nosotros, como mínimo, antes de terminar 2019, hayamos hecho que todas las comunas, mínimo, como mínimo, tengan el 50% justamente de cobertura en educación superior. De esas que tenían, 22, 23, pasen como mínimo al 50. Y que en ocho años o menos podamos estar hablando de coberturas entre el 70 y el 80%. Ese proyecto lo vamos a llevar a discusión pública, para discutirlo con el Consejo, para garantizar los recursos, y es para que miles de jóvenes como ustedes sigan sus sueños. Yo les voy a pedir un favor adicional antes de terminar. Ustedes en el camino tienen muchos amigos que en algún momento perdieron los sueños y se nos salieron de estudiar. Hoy que lleguen a sus casas, llamen a sus amigos, llamen a los papás de sus amigos y díganles que por favor vuelvan a estudiar, que los acompañamos desde la Secretaría de Educación para que terminen de bachillerato y para que tengan acceso a educación superior y cuéntenles su historia. Ayúdenos, por favor. Y yo tengo un deseo para ustedes, o mejor dicho, varios. Yo les deseo riesgos que valga la pena correr. Les deseo éxitos y aprendizajes. Les deseo paciencia para que jamás pierdan el respeto por los demás. Les deseo buena memoria para que nunca olviden este día ni esta etapa. Y sobre todo, les agradezco por tomar la decisión de estudiar en este momento de sus vidas. Esto es lo mejor que pueden hacer por su ciudad, pero sobre todo por ustedes mismos. Felicitaciones y gracias por darnos esta alegría. Vamos llegando cada vez más al final de esta noche llena de mensajes donde las familias se sienten orgullosas de ese apoyo que han recibido tanto de la Alcaldía de Medellín como de todas esas instituciones aliadas, tanto públicas como privadas. Pero no podemos irnos sin la foto que precisamente ahora Marleni decía. Tenemos que tomar la foto que quede recuerdo esta noche, la foto oficial del evento. A nuestros jóvenes, dos mil jóvenes que nos acompañan esta noche, les pedimos que se pongan de pie y que todos con su mejor sonrisa, vamos a mirar hacia acá, a ver, yo veo esas sonrisas. Hay muchas sonrisas esta noche. Entonces, para hacerlo más emocionante, vamos a hacer lo siguiente. Hoy en pleno año 2021, ya estamos celebrando que nos graduamos y ustedes tienen el birrete. Qué mejor forma de graduarse que tirarlo hacia el cielo. Esperen, todavía no. Un momento. Vamos a prepararnos porque a la cuenta de tres vamos a lanzar los birretes hacia el techo, ¿cierto? Pero a la vez vamos a decir Medellín cuenta conmigo. ¿Preparados? Listo. Vamos a hacerlo. A la una, a las dos y a las tres. Alcalde, secretario, a todos ustedes los de la fila principal de pie para que queden lindos en la foto, también todos con la mejor sonrisa. prepárense pues que ya están listos los fotógrafos para hacer registro de este día histórico. ¡Gracias! 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 Nati en 3, 2, 1... Nati en 3, 2, 1... De esta manera finalizamos Noticias Medellín 2021. No sin antes agradecerles y además invitarlos a que sigan conectados porque les tenemos una programación muy especial. Además, queremos recordarles que solo quien sueña puede hacer sus sueños realidad. Y también hay un mensaje contundente. Medellín definitivamente es una ciudad que brinda oportunidades para el acceso a la educación superior. Me estoy saliendo del libreto, pero pido un aplauso para ustedes, los protagonistas. ¡Feliz noche! Nos decía el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, que esto era una fiesta. Y evidentemente lo es. Ya tiramos el birrete, estamos celebrando año 2021. invitamos a diferentes artistas de la ciudad, quienes en un trabajo conjunto entre diferentes colectivos dedicados al arte y la música, presentarán un ensamble pensado especialmente para todos ustedes. ¡Feliz noche! 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 ¡Fel 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 noche! ¡Gracias! 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 de oro, esta gran celebración y después de haber hecho ese viaje tres años adelante al 2021 volvemos al 2018 para decirles a todos ustedes gracias por habernos acompañado esta noche, gracias por comprometerse con el futuro de la ciudad, gracias por comprometerse también con el futuro de nuestro país, felicitaciones becarios, este reto espera transformar no solamente nuestra ciudad sino al mundo entero los invitamos en este momento a todos ustedes aquí me dicen que un paso a la derecha, acá estoy bien, listo para todos los que esta noche quieran ver por Telemedellín, esta transmisión se quieren ver, pues lo pueden hacer, a partir de las 10 de la noche tendremos la transmisión de toda esta velada, si usted quiere llegar en la noche, ver cómo estuvo esta velada, pues ahí también se puede ver, todos quedaron muy bonitos en este momento los invitamos a pasar al hall para compartir un cóctel y disfrutar de las cabinas de fotos un momento, un momento antes de que se vayan los dos mil jóvenes recuerden dejar su birrete y su toga para los que lo sacaron con documento de identidad pero entonces salen las familias y los amigos y los dos mil becarios esperan un momentico todavía ustedes no salen muchas gracias por acompañarnos a ustedes aquí, a todos nosotros a toda la familia y a todos los asistentes invitados especiales en esta transmisión especial de Telemedellín entrega de dos mil becas Alcaldía de Medellín ¡Feliz noche! Alcaldía de Medellín ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!